El lunes 6 de febrero dio inicio el año escolar 2017 y más de 3.000 estudiantes de secundaria ingresaron a las aulas de clase del Instituto Profesor Guillermo Cano Valladares Estelí quienes este año esperan superar el rendimiento académico y retención escolar Helen Solís nos cuenta cómo fue el ambiente vivido en este primer día de clase Veamos Lleno de entusiasmo y con el deseo de tener nuevos conocimientos así llegaron los estudiantes del Instituto Guillermo Cano en el municipio de Estelí quienes desde las 7 de la mañana de este lunes ingresaron a sus aulas de clases para dar inicio al año escolar 2017 Bueno me siento alegre porque ya inicio otro año escolar A mi mente es así ir así de excelencia académica y ser mejor alumno en mi aula Bien porque al fin ya voy a estar con mis compañeros, con una profesora nueva y voy a tener una nueva experiencia en mi escuela De forma muy responsable muchos padres de familia acompañaron a sus hijos en este proceso como una forma de motivación y quienes esperan excelentes resultados académicos este año Y todo eso a mi de esfuerzo tenemos que hacerlo nosotros para que el alumno aprenda Nosotros nunca tuvimos esas oportunidades que ahora el joven tiene Porque es lo único que nos queda en el futuro Es educar a nuestros hijos y con la ayuda de las profesoras que salgamos adelante en este año La dirección del Instituto Guillermo Cano durante un acto de bienvenida a más de 3.000 estudiantes destacó el éxito en la matrícula escolar y quienes esperan una buena retención este año Un año de retos, un año de aprender, emprender, prosperar para trabajar Estamos contentos los que trabajamos en el Instituto Nacional, profesor Guillermo Cano Valladares por tener la cantidad de estudiantes que se ha presentado hoy Esa cantidad de padres que también nos acompañan Damos gracias a Dios porque solamente Dios puede bendecir de esta manera A nivel municipal el Ministerio de Educación reporta una matrícula superior a 30.000 estudiantes Los centros escolares mantendrán matrículas abiertas hasta el mes de marzo para dar oportunidad a quienes aún no han ingresado al sistema educativo Con imágenes de Pedro Leiva les informó Helen Solís Gracias Helen Solís por tu reporte Y después de los meses de vacaciones, maestro y estudiante están listos para emprender con nuevas metas y nuevos propósitos el año escolar 2017 Tal es el caso de Escuela de Cristal donde padres de familia desde horas muy tempranas de este lunes llevaron a sus hijos a las aulas de clase Dios Solís no tiene más detalles de esta información Con mucho entusiasmo el personal docente de la Escuela de Cristal recibió a sus estudiantes este 6 de febrero quienes de forma organizada dieron a conocer las orientaciones para este 2017 La verdad que estamos muy contentas hay muchas familias nuevas y estamos emocionados con este nuevo año tenemos nuevos proyectos, muchas cosas que queremos hacer tenemos nuevas alianzas entonces este año estamos seguros que va a ser un éxito La emoción y sentimiento se apoderaron de los padres de familia sin embargo confían en que Escuela de Cristal es el espacio adecuado para la formación de sus hijos mientras ellos cumplen la jornada laboral Con la trayectoria que hemos traído mis niñas tienen como 5 años de estar en la escuela y nos sentimos muy contentos ellas están alegres por estar regresando a sus salones de clase Para Intiagael es su primer día de clase solamente tiene 2 añitos así que voy a acompañarle esta mañana ha sido un proceso así como cómo se va a sentir, cómo va a estar pero es parte de poder acompañarlo que se sienta seguro y además aquí en Cristal es una escuela muy buena tenemos mucha confianza y para nosotros, o para mí es muy especial estar en este primer día de clase Edi José Celedón desde hace 8 años forma parte de Escuela de Cristal su regreso a clases lo llena de mucha alegría Bien, mejor aquí con mis amigos ¿Cuáles son tus ventas para este mismo año? Tener una clasificación alta y salir de clase y lo que me propongo es salir de excelencia académica La metodología de Cristal está enfocada en el medio ambiente y nutrición infantil Este año tenemos una doctora voluntaria que nos va a estar colaborando en el control de peso y talla de las niñas y de los niños La nutricionista del hospital también nos apoya con la elaboración de los menús Este año, bueno, de hecho ya hablamos con el subdirector de la UNI porque vamos a ser una compañía de reforestación Esas características de Cristal llenan a los padres de familia de mucha confianza y buenas expectativas para este año escolar Bueno, seguir en la lucha seguir aprendiendo a vivir en diversidad en tolerancia, con respeto y seguir apoyando también desde la familia La expectativa es poder acompañar en todo este proceso poder aprender más poder involucrarme en la escuela en todas las actividades que se puedan desarrollar y yo como papá tener mejores herramientas para que él se sienta acompañado Escuela de Cristal recibió este 6 de febrero a más de 150 estudiantes en educación inicial y primaria para este año aún continúan las matrículas abiertas Para Noticiero Telenorta les informó Jocelyn Solís